Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos, vamos a la próxima charla que tenemos prevista por delante. Ahí está, les contamos que a partir de mañana se va a realizar el Foro Nacional de Cuidados, entre otras cosas busca colocar este tema en la agenda electoral. Entre otras cosas, según los datos arrojados por el censo realizado por el INE, la población de nuestro país no solo no crece, sino que además las proyecciones señalan que dentro de 15 años habrá más gente en edad de jubilarse que en edad de trabajar. Estos datos preocupan a algunas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, ya que según los expertos va a haber que hacer foco justamente en las políticas del sistema de cuidados. Hay un montón de iniciativas en la vuelta, pero para saber concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados y cuáles son las cosas que se van a estar tratando en el foro, ya recibimos en nuestra mesa a Fernando Filgueira, sociólogo y además jefe de la oficina en Uruguay del Fondo de Población para las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hablábamos que es año electoral, que la idea es posicionar el tema. ¿Está faltando hablar de cuidados en esta campaña? Sí, yo haría una reflexión incluso más general. La fortaleza del sistema político uruguayo, que creo que es reconocida, siempre estuvo anclada a mi juicio en dos aspectos. Uno, un consenso sobre procedimientos básicos y otro, un conjunto de diferencias sobre instrumentos, herramientas y miradas programáticas de hacia dónde queremos que vaya la sociedad y nuestras políticas públicas. En el medio hay otra discusión de la política, a mi juicio menos interesante, que es quién es más corrupto, quién es, no sé qué. A mí me da un poco de miedo que el sistema político uruguayo hoy pierda esa discusión sustantiva, programática y quedemos en la disputa del espacio del barro. Cuando hay tantos temas programáticos sustantivos, digamos, que el país tiene que discutir, uno de ellos es cuidados. Por lo que tú señalabas, en pocos años la cohorte que ingresa al mercado laboral, de jóvenes entre 18 y 22 años, o entre 20 y 24, esa cohorte que va a estar ingresando al mercado laboral va a ser más pequeña que la cohorte que típicamente está saliendo del mercado laboral de 65 a 69 años. Pero además el tema de la pobreza infantil, sabemos que no se soluciona si no podemos incorporar más a las mujeres de los sectores de menores recursos al mercado laboral. Para ello los cuidados es una clave absoluta. Sabemos además que efectivamente en términos de productividad una sociedad crece si puede incorporar plenamente a la mujer al mercado laboral. Sabemos que nuestras cohortes de niños van a ser cada vez más pequeñas, o son cada vez más pequeñas, posiblemente se estabilicen y tal vez incluso haya un pequeño rebote, pero eso quiere decir que cada uno de ellos tiene que tener una fuerte inversión. Y sabemos que la ventana de inversión es fundamental en términos de etapa de vida, es la etapa gestacional y los primeros dos años del niño. Y allí los sistemas de cuidados como los CAIF, los Centros Siempre, son claves. Es decir, el sistema de cuidados es una pieza de política pública que forma parte de las soluciones inevitables que tenemos que buscar para esta nueva etapa demográfica que estamos viviendo y para las fronteras de productividad que queremos alcanzar. Es decir, no es sólo un tema de justicia, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la distribución de la carga de cuidados entre hombres y mujeres, no es sólo un tema de bienestar, en lo que tiene que ver con pobreza infantil, no es sólo un tema de productividad, en lo que tiene que ver con el trabajo de la mujer, es también, en definitiva, un tema de cómo determinamos la mejor forma de transitar una nueva etapa que tiene características propias, baja fecundidad y envejecimiento. Hoy, perdón, hoy hay un sistema de cuidados. De hecho, en Uruguay existe, en general, cuando pensamos en el sistema de cuidados, pensamos normalmente en la persona que va a acompañar a alguien que necesita un cuidado, pero vos nos decías recién en la tanda, es mucho más que eso. Hay un montón de cosas que faltan, en realidad. Algunas que faltan y otras que están y que muchas veces no las consideramos como parte del sistema de cuidados. El sistema de cuidados es pionero, Uruguay, en crear un sistema integrado nacional de cuidados en la región, lo votan todos los partidos políticos, incluye al menos cuatro poblaciones, digamos, objeto. La infancia, la primera infancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores que requieren apoyo para la autovalencia y la autonomía. Además, la población cuidadora, tanto remunerada como no remunerada. El sistema de cuidados, ¿qué es en eso? Para decirlo de tal manera que la gente lo entienda más directamente, es los centros CAIF, por ejemplo. Es las licencias maternales y parentales que tenemos cuando hay nacimientos. Es las casas de larga estadía que tienen una oferta predominantemente privada, pero con regulación estatal y con subsidio estatal, para mejorar, por ejemplo, la calidad de eso. Son las casas sí estatales, modelo CAIF, pero para adultos mayores y adultas mayores de centros de media estadía, de tiempo parcial. Y son también los cuidadores y las cuidadoras personales, que es una política específica que cuando se crea la ley se crea también como sistema de cuidados. Es todo ese paquete y es todo ese presupuesto. Pero además de ser este nuevo pilar, si se quiere, del estado de bienestar, además de seguridad social, educación y salud, es también un pilar con vocación transversal. Tiene que reformar a los otros pilares. Por ejemplo, la extensión del tiempo en la escuela es un componente de cuidados. Por ejemplo, el fortalecimiento de la atención primaria a adultos mayores para evitar procesos de fragilización. Cuando generalmente pensamos que la parte de lo que la salud puede hacer para prevenir va hasta los 50, después el partido está jugado. Hoy sabemos que no. Se sigue jugando en los 60, en los 70. Entonces, allí hay un trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud Pública con el tema de fragilidad, con el tema de alimentación en adulto mayor. Cuidados trabaja ahí también, ¿verdad? Es también en seguridad social. El tema de licencias paternales y maternales está en el sistema de seguridad social. Es un sistema con prestaciones propias y con vocación transversal de transformar las prestaciones de los otros pilares. Ahora, yo he escuchado la discusión de, en el punto en el que estamos hoy, que falta mucho, que es más redituable reforzar lo que ya existe, como los CAIF, como primaria, como salud pública, o crear una institucionalidad nueva, como puede ser todo el sistema de cuidadores. Bueno, entiendo que no son cosas contradictorias. No. Es evidente eso, pero... Pero está bien. Pero hay una polémica en el sentido de, bueno, estamos en este punto. Hoy, ¿dónde rinde más el esfuerzo? Son como... Para mí, tres cosas que estás preguntando al mismo tiempo. A ver. La primera es que el sistema de cuidados efectivamente hereda prestaciones que ya existían y no le llamábamos cuidados. Por ejemplo, los CAIF. ¿Cuál es la gobernanza que nos vamos a dar ahí? Ese es un primer tema, ¿no? El sistema de cuidados lo hereda, lo absorbe y lo gobierna o lo coordina. Veamos, ese es un primer tema. Segundo, CAIF es una modalidad de prestación para temprana infancia. Pero los centros siempre que surgen con el sistema de cuidados, que son un acuerdo entre sindicatos y empresarios, y que también prestan servicios a mujeres y varones trabajadoras y trabajadores que pueden dejar a sus niños allí en el sistema de guardería, es otro modelo. Con otro modelo financiero, con otro modelo de gestión y con otro modelo horario también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Seguir solo por CAIF o abrir siempre y todo? Bueno, parte de este foro nacional de cuidados del 23, 24 y 25 va a estar discutiendo precisamente los modelos de servicio. Una de las mesas es, ¿cuáles son los modelos de servicio para la primera infancia? ¿Es un único modelo de servicio? ¿Son múltiples? Entonces, ¿cómo combinamos el tema de licencias maternales y parentales que nos da, por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar y tomarnos un tiempo hasta el año, porque nos da esos seis meses adicionales de part-time, con el CAIF o con siempre o con otros? Porque, de alguna manera, tenemos que darle continuidad a esos cuidados de la infancia para que no haya un quiebre que obligue, por ejemplo, a la mujer a retirarse del mercado laboral. En adultos mayores, el tema de las casas de larga estaría. Son privadas hoy, predominantemente. Hay algunos componentes estatales, pero son privadas. ¿Qué hizo el sistema de cuidados? Generó un subsidio con un incentivo. Mejoró los aspectos regulatorios de esas casas que tenían situaciones de indignidad muy brutal, y todavía las tienen. Llega un punto en el que las cierran. Si es necesario, se cierran. Pero vos cerrás la casa, pero hay gente que estaba siendo atendida aún en la peor situación. El subsidio estatal hace con que todas esas personas puedan ir a otras casas que tienen el premio de estar reguladas y aprobadas y, por lo tanto, reciben el subsidio estatal como incentivo para mejorar y el subsidio al individuo para garantizarle que tiene cama o que tiene espacio. Entonces, toda esta discusión de los modelos de servicio es parte de la discusión que tenemos que dar. Tenemos lecciones aprendidas. Tenemos de las buenas y de las malas. Por ejemplo, el modelo de cuidadores personales. Hoy sabemos que la modalidad contractual uno a uno, familia-individuo, es muy rígida y problemática, y hemos ido a un modelo más cooperativo, en donde los cuidadores y las cuidadoras personales se agrupan en forma de cooperativas y brindan un servicio en donde no es solo una única persona que va siempre a la misma casa, pueden ser dos personas cubriendo horarios más flexibles. Entonces, tenemos todo el sistema de acompañantes en el mercado. Los sistemas de acompañantes, que los vemos anunciados. Los privados. Sí, son sistemas de cuidados, ¿estamos de acuerdo? Es una solución de mercado al sistema de cuidados. ¿Vamos a articular al Estado con eso? ¿Qué financiamiento nos vamos a dar para el sistema de cuidados? La seguridad social tiene el financiamiento genuino de los aportes patronales y de trabajadores, y adicional, discrecional, pero garantizado constitucionalmente el Estado. Discrecional no, garantizado constitucionalmente el Estado. La salud tiene FONASA, componente de aporte genuino y componente de rentas generales que complementa el fondo solidario. La educación no, pero tiene una corporación, etcétera, que sostiene un gasto mínimo que se mueve un poco más o un poco menos. Hoy el sistema de cuidados tiene un pequeño componente de seguridad social, que son las licencias paternales y maternales, que están financiadas por el Banco de Previsión Social. Pero después el resto es fundamentalmente lo que votamos quinquenalmente en cada presupuesto. ¿Nos vamos a dar un componente mayor de seguridad social? ¿Vamos a estructurar un sistema de copagos, que por ejemplo para cuidadores personales existe, pero funciona a medias, en donde subsidio plenamente a los sectores más vulnerables que precisan cuidados, pero no tanto a los sectores medios y altos? Bueno, copagos, seguridad social, rentas generales, ¿qué estructura de financiamiento lo más estable posible nos vamos a dar? Entendiendo siempre lo que decíamos, que para esta etapa demográfica del país es clave el sistema de cuidados, no es un elemento más pequeño o marginal, tiene que ser el cuarto pilar del estado de bienestar. Pero entendiendo también, y me pongo un poquito más filosófico y poético, cuidar es la esencia de lo que somos como civilización, digamos. Margaret Mead una vez le preguntaron cuál es la primera evidencia de civilización para ella, una antropóloga famosa, y dice que era un hueso, un fémur, que se había partido y se había vuelto a soldar. Dice, no era ni una vasija, ni la escritura, ni nada. ¿Y por qué le dicen? Porque ninguna persona en esa época podía sobrevivir si alguien no la hubiera cuidado con el fémur roto. Entonces, digamos, esa idea del cuidado, ¿no? Como parte de los animales de este mundo, somos de los únicos, tal vez no los únicos, que no pueden sobrevivir sin que cuando, luego que la madre da a luz, haya otras personas ayudando a cuidar. Nuestra forma es colectiva. O sea, el envejecimiento nos permite llegar a edades en donde ya no podemos cumplir ciertas funciones y nos tienen que cuidar. Y además, a lo largo de la vida, cuidamos y somos cuidados. La forma histórica que hemos estructurado eso ha sido a través, predominantemente, de las familias y de la mujer. La propuesta del sistema de cuidados es una reestructuración entre el mercado, el Estado y las familias de estas responsabilidades, que es más eficiente, más justa, propia para esta etapa demográfica y clave, y que requiere una discusión, obviamente, de financiamiento, porque la sabana fiscal siempre es corta, de modelo de servicio, porque estamos aprendiendo qué es más efectivo y qué es más eficiente. Y el 23 nos juntamos para eso, mañana. Mañana a las 11 de la mañana empieza en la Facultad de Información y Comunicación estas jornadas. Van a tener luego de algunas jornadas en la aula magna, de presentación más académica e intercambio, trabajos grupales. Piensen que acá hay una coalición amplia, tenemos a toda, bueno, buena parte del sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero después está el plenario intersindical, el PIT-CNT, está ONAJPU, está la Fundación Astur, de Enrique Iglesias, que ha venido trabajando estos temas, está Amnistia Internacional, está un conjunto de actores, además de las agencias que decíamos, OIT, PNUD, ONU Mujeres, etc. Pretendemos que este foro sea el punto de llegada de una serie de conversatorios y acumulaciones que venimos generando y el punto de partida de incidencia en el sistema político para que esto esté presente en la campaña, no meramente como salud a la bandera, sino como discusión sustantiva de rumbos, de alternativas fiscales, de modelos de servicio, etc. A propósito de eso, y entendiendo que no hay una única respuesta para las preguntas que podemos trazarnos sobre esto, uno de los temas de las sesiones plenarias es el de la inversión en cuidado, los retornos económicos que tiene y los escenarios posibles para su financiamiento. ¿Qué dice la evidencia sobre esto en el punto de vista Uruguay? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? ¿Qué costos eventualmente puede tener y cómo se financia? Sí, a ver, en general, básicamente el acuerdo que existe hoy cuando miramos los países que tienen más desarrollado este tipo de componentes, aunque no le llamen cuidados, pero donde vemos que son este tipo de componentes, poseen tres patas en la estructura de financiamiento. Una que está vinculada históricamente a la seguridad social, y acuérdense que en muchos países la seguridad social y la salud se financian con modalidades similares, digamos, de aportes contributivos más un componente de garantía constitucional de rentas generales. Esa es una primera pata de estabilidad. Otra que tiene que ver efectivamente en un sistema joven con lo que quinquenalmente y presupuestalmente en cada momento sea una modalidad expansiva fiscal, digamos, que defina a cada gobierno y que diga, bueno, además yo voy a poner estos recursos. Y el tercer componente es un componente de copado, en donde las familias participan en el cofinanciamiento de esto. Y allí la pregunta que también nos tenemos que hacer es, hay gastos corrientes que va a haber que financiar y esos deberían tener componentes genuinos de financiamiento estatal permanente. Y hay gastos de inversión para expandir capacidad en CAIF, en donde hay espera, por ejemplo, para fortalecer los centros de medio tiempo para adultos mayores. Esas inversiones pueden ir con componentes de préstamos. Porque eventualmente tendrían una forma de repago a futuro. Y sí, esperamos. Podemos explicar cómo sería esa lógica de cómo esa inversión que hacemos hoy en el futuro nos va a arredituar en crecimiento económico. Por lo menos hay cuatro canales, digamos, en donde uno entiende por qué el montaje primero, tipo cuando uno piensa en la forestal, ¿no? Cuánto gastás en el montaje y luego el funcionamiento da arreditos. El primero es que el montaje es un modelo económicamente expansivo de inversión en infraestructura, etcétera, que genera un shock de demanda, digamos, a la economía positivo. Segundo, y esto es muy importante para el presente inmediato, pero para el futuro sobre todo, el sistema de cuidados es altamente intensivo en mano de obra que no es fácilmente sustituible por tecnología. O sea, para el mercado laboral futuro, una parte de los trabajos van a estar en esta dimensión de cuidados, que no es menor, con diferentes niveles de calificación, pero bajamente transformables en los modelos, digamos, que luego los toma la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Hay una parte que sí, pero una parte grande que no. El tercer rédito más importante es la inversión en temprana infancia. En la inversión en temprana infancia, Heckman dice que es, el premio Nobel de Economía, dice, esta es la mejor inversión que se puede hacer. Es decir, el retorno de esta inversión en términos de lo que evitás y de lo que generás en fronteras de productividad, es mucho mejor que cursos técnicos profesionales a los 18, 19 años, reenganche de personas que salieron del sistema educativo a los 12 o a los 14. Todo eso lo evitás, lo evitás mucho más con esto, y es tu formación de capital humano a futuro en cortes que van a ser más pequeños. Y lo cuarto es lo que se llama el bono de género. Es decir, existe más o menos una distancia entre un 10, 15 y un 20, 25% de puntos porcentuales de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres participan menos. Obviamente no es que no estén trabajando, están trabajando en forma no remunerada, muchas veces cuidando. Cuidar en esta forma más moderna, en donde estructuramos familia, mercado y Estado, que libera el tiempo de la mujer para el ingreso al mercado laboral, genera un plus de productividad en la sociedad, en forma agregada, que lo gana toda la sociedad cuando se está cerrando una etapa demográfica, en donde, como decíamos, la cantidad de personas que van a estar trabajando van a ser menores. Esto también da sustentabilidad al sistema de seguridad social. Ahí el razonamiento es, allí donde hoy hay trabajo no remunerado para cuidar un niño, por ejemplo, principalmente femenino, el trabajo no remunerado, si yo le permito a esa mujer ir al mercado de trabajo y a su vez hay alguien que se está ocupando de ese chiquilín, ya sea porque está yendo a un CAIF o porque lo está cuidando en la casa o lo que sea, estoy generando dos puestos de trabajo donde no había ninguno. Y eso tiene la contabilidad y crecimiento, digamos, cuenta del lado del capital humano. Exactamente, que es una de las preguntas que siempre te hacen. Te dicen, está bien, liberá fuerza de trabajo, pero tiene que haber demanda. Una parte de la demanda viene por el propio sistema, porque el sistema requiere mano de obra en forma intensiva. La otra depende de inversión y crecimiento económico en un sentido más general, ¿verdad? Pero sí. Ahora, Fernando, hablaste de incorporar a las mujeres al mercado laboral, a destinar esfuerzos, a mejorar la productividad, principalmente invirtiendo en primera infancia, invirtiendo en educación para que sea inversiones en capital humano y demás, si me pregunto yo, siempre vuelvo a este punto, tal vez es una falsa dicotomía esta confrontación que te planteo, tal vez no, te pido que me corrijas, poner el foco en lo que gasta el Estado en protección social, que de acuerdo a los últimos datos de la CELAC, el 75% de ese presupuesto va a los jubilados y el 5% de ese presupuesto va a los menores de 6 años. Sí, sí. 75% se gasta donde la pobreza es 10 veces... Menor. Menor que los niños de 6 años. ¿Está mal hacer esta confrontación, analizar estos presupuestos? ¿Hay que cambiar esta... ¿Este destino fueron tan asimétricos? El tema del balance generacional del gasto en Uruguay es real y nosotros tenemos un desbalance generacional del gasto del esfuerzo en protección social. Eso explica en parte la infantilización de la pobreza en Uruguay y hay que corregirlo. La reforma de la seguridad social que se votó, que tiene aspectos perfectibles y mejorables, es una reforma que procura que la curva ascendente de gasto, que es inevitable por un tema de envejecimiento, sea más aplanada y nos dé más margen para que haya espacio fiscal justamente para mejorar inversión en primera infancia. Yo creo que eso es una de las claves que hay que tener en consideración. Y cuando nos preguntamos... Esta pregunta tuya, por ejemplo, es clave cuando vamos a la pregunta de ¿cuánto copago, cuántos rentas generales, cuánto seguridad social para infancia y para adulto mayor? Entonces, es decir, yo a familias que tienen capacidad de pago para contribuir en el cuidado de las y los adultos mayores en centros de medio tiempo o eventualmente en casas de larga estadía, tengo que pedirlo. ¿Por qué? Porque no puedo poner todo eso en la espalda del Estado, porque si no me quedo sin recursos para el otro, en donde posiblemente prefiero tener menos componentes de copago y más cobertura gratuita en CAIF. ¿Se entiende esta distinción? Es decir, cuando yo opero desde rentas generales, opero más allá de la distribución del ingreso disponible para cubrir los servicios. Cuando yo genero copagos, obviamente le estoy pidiendo a una parte de la sociedad que haga un esfuerzo privado adicional, ¿verdad? Esa arquitectura y los componentes distributivos o no de eso también es clave. No hay una solución fácil para lo que vos planteás, porque en parte la sábana fiscal nos está quedando corta porque ya estamos en la etapa de envejecimiento y menor cantidad de proporción de población que ingresa al mercado laboral. Es por eso que es no solo necesario lo de cuidado, sino urgente. Tenemos que aumentar la productividad de la sociedad futura. Y la clave está en la inversión en primera infancia y en la protección de la mujer gestante. En esos dos momentos claves y obviamente después del sistema educativo. Pero sabemos que el sistema educativo funciona mucho mejor con niños que llegan con estimulación temprana, con alimentación adecuada, etc. Con respecto al tema de seguridad social, podemos discutir largo rato. Mi posición siempre ha sido que tenemos que ir a un sistema de seguridad social distinto, distinto incluso al que la ley votó, que es la forma adecuada de por un lado contener el gasto en jubilaciones y pensiones, pero por el otro garantizar niveles de cobertura y suficiencia que aseguren que ningún adulto mayor cae por debajo de la línea de pobreza. Para mí la arquitectura del sistema de seguridad social que tendríamos que ir es diferente que un modelo tan marcadamente contributivo como el que nosotros tenemos. Pero es otra... Bueno, pensaba más en términos de renta básica. Sí, más en términos de renta básica y de menor tasa de reemplazo en el contributivo. Hay un castigo que la economía política no te soporta hacia los sectores medios y medios altos que tienen un subsidio muy importante. Es decir, el problema de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones no es el subsidio que le damos a los sectores de menores recursos. La pensión a la vejez o la mejora de las jubilaciones más bajas. Es el problema de los subsidios que tenemos de los sectores medios para arriba. Es ahí donde deberíamos recortar y es ahí donde ni las cajas paralelas ni las jubilaciones altas permiten una economía política que permita recortar. Ahí hay una discusión. Mientras tanto, esa sábana fiscal corta que vos haces mención y el de balance generacional implica intentar aplastar la curva de aumento de las jubilaciones y pensiones mejorando otras prestaciones para adultos mayores que son los cuidados y que muchas veces el adulto mayor o el adulto mayor te dice yo en ingresos por supuesto que podría requerir más pero no es lo central. El tema es la soledad, es el cuidado, es la autonomía, es la movilidad. Entonces, allí sí tenemos que generar algunas prestaciones pero fuertemente también en primera infancia y en esos cuidados. Vos hacés todo un diagnóstico que como un sistema como bastante como una arquitectura bastante armada lo hemos hablado acá con economistas un montón todo el asunto de primera infancia y todo lo que viene después lo que me resulta bastante difícil de comprender ya a esta altura después de haberlo hablado tanto es cuál es la la dificultad o lo más difícil de poner esto en práctica de una vez porque en realidad el diagnóstico lo que pasa si no lo hacemos lo vemos todos lo estamos mirando. Si ustedes se acuerdan el punto más bajo de pobreza infantil en Uruguay creo que fue el 2017 y creo que estábamos en el entorno del 16,8% creo por ahí más o menos margen de error ese fue el punto más bajo que tuvimos de pobreza infantil que es altísimo igual por supuesto que es altísimo es decir hay cosas en donde tu pregunta es absolutamente válida que no hacemos para poder ir más allá de eso pero que hicimos para que nos permitió como país como sociedad bajar de aquel 40 post crisis 47 que estábamos en infancia a 16,8% porque también digamos tomemos lecciones aprendidas de las dos cosas de lo que no estamos logrando todavía pero sí de lo que en cierto momento logramos y allí una de las claves fundamentales fue la incorporación de la mujer al mercado laboral es decir en los sectores de medios y bajos ingresos y una de las claves fundamentales de eso fue la expansión que se venía dando desde antes primero en 4 y 5 años con la reforma de Germán Rama luego la universalización que se produce con los otros gobiernos en 4 y luego en 3 años y luego la expansión de los CAIF que permitió en parte esta compatibilización entre incorporación de la mujer al mercado laboral y cuidado de los niños es decir tenemos donde aprender lecciones de cosas que hicimos bien como sociedad y que nos permitió avanzar en ese sentido que nos falta bueno nos falta una gobernanza más adecuada de esto la ley de infancia que Lustenberg está planteando y que varios partidos han decidido acompañar creo que es uno uno de los caminos el fortalecimiento del sistema nacional integrado de cuidados creo que es otro de los caminos y nos debemos un debate sin duda pero que excede a esto en donde vine a transmitir esto del foro sobre el sistema de transferencias monetarias la pobreza en jubilados y pensionistas cuando salimos de la dictadura era del 32% hoy es del 2% ¿por qué? por el plebiscito del 89% exacto porque hicimos una reforma en donde dijimos las jubilaciones todas se van a indexar por el índice medio de salarios con casi 17 años de crecimiento que tuvimos de salario real eso sacó a todos de la pobreza pero también aumentó la jubilación del que tenía 2.500 dólares la discusión es si era la mejor herramienta porque la sábana fiscal corta nos quedó en parte porque indexamos todas las jubilaciones por el índice medio de salarios podríamos haber dicho no, no vamos a indexar todas las jubilaciones que estén por debajo de la mediana por ejemplo la mitad más pobre o que cobra menos de jubilados y pensionistas por el índice medio de salarios el resto por el IPC por ejemplo podríamos haber dicho eso, no lo hicimos pero lo que es cierto es que la sociedad tomó una decisión fiscal de enorme expansión del gasto y suprimimos casi estadísticamente la indigencia en adulto mayor y casi llevamos a 1 o 2% la pobreza en adulto mayor en infancia nos debemos un debate de cuál es el esfuerzo fiscal que estamos dispuestos a realizar con transferencias monetarias además del empleo de la mujer en sectores bajos además de otros varios temas que hacen a la pobreza no monetaria cómo trabajamos la inversión temprana en nuestra infancia y cómo la protegemos sin descuidar el tema de la protección y cobertura básica en adulto mayor el envejecimiento es un gran triunfo civilizatorio pero si terminamos mandando a nuestros adultos y adultos mayores a formas indignas de cuidado al final de su vida sería una tragedia eso también pasa eso es lo que pasaba ante el plebiscito y fue parte de lo que hizo que ganara que había mucha gente que estaba jubilada y tenía jubilación de miseria correcto correcto pero se tomó una decisión que distributivamente podría ser discutible de cuál era la mejor herramienta podríamos haber suprimido de la pobreza en adultos mayores a un costo fiscal mucho más bajo claro lo que faltó ahí fue una discusión que nos vuelve al principio de la entrevista cuando dijiste bueno al final terminamos discutiendo mucho más el barro político que la cosa fina que nos ha caracterizado o que podemos hacer mejor digamos de acuerdo y yo creo que bueno acuérdense espero que quienes puedan puedan participar empezamos a las 11 en la facultad de información y comunicaciones luego una serie de mesas como se mencionaron sobre temas específicos y cerramos en la antesala del Senado en donde esperamos contar con una participación amplia de legisladoras legisladores y algunos de los candidatos que posiblemente estén por allí esperamos entonces con ansias el documento que salga del foro a ver si se puede aplicar estaremos a las órdenes luego obviamente para volcarlo en los medios de prensa y difundirlo perdón muchísimas gracias muy amable ahora cuando son las 9 y 3 gracias